hola qué tal amigos te habla diego lozano del canal de diluentutos pc el día de hoy quiero enseñarte una forma para que todos tus amigos los invites a que le den me gusta a tu página de facebook con un solo clic para este vídeo me encuentro en mi navegador de preferencia google chrome he abierto una de las páginas que actualmente estoy administrando lo que voy a hacer en este caso es abrir una nueva pestaña y dirigirme al chrome store en este caso lo que vamos a hacer es instalar una extensión al navegador vamos a clickear aquí en el primer enlace de la búsqueda que hemos realizado y en el buscador de la tienda vamos a escribir facebook invite all vamos a dar enter una vez realizada la búsqueda vamos a verificar que aquí diga extensiones en este caso la extensión que vamos a instalar es esta que estoy encerrando en este recuadro vamos a dar clic en la opción agregar a chrome vamos a dar clic en la opción que dice añadir extensión y ya se empieza a cargar una página y pareciera que no ha sucedido nada pero si visualizamos acá a la derecha de mi navegador vamos a encontrar un check eso nos está indicando que ya la extensión está en funcionamiento lo que voy a hacer en este caso va a ser cerrar todas las pestañas ya hemos instalado la extensión ya tenemos lo que necesitamos para invitar a todos nuestros amigos luego instalar la extensión me voy a desplazar por la fanpage voy a buscar esta opción que dice invitar amigos a que indiquen que les gusta la página se va a mostrar una ventanita que nos muestra todos los amigos que nosotros tenemos agregados en facebook aquí nosotros vamos a ver que algunos de estos amigos ya los he invitado algunos ya han respondido que les gusta en este caso pues si yo quiero invitar a esta amiga de forma manual pues lo que hago es presionar el botón invitar pero esto pues me tomaría muchísimo tiempo entonces lo que voy a hacer es dar clic acá en el check de la extensión y esto se va a hacer automáticamente en este momento entonces yo lo que tengo que hacer es esperar porque la extensión lo que está haciendo es buscando quienes de mis amigos no le he hecho la invitación y la extensión automáticamente pues hace la invitación por mí entonces esto tardará dependiendo de la cantidad de amigos que tú tengas en tu facebook aquí dice espera un momento que se chequeen todos tus amigos el proceso puede tardar algunos segundos mira como en esta parte ya algunas personas empiezan a darle me gusta a la página bueno en esta partecita se va mostrando cuando llegue este bloquecito al final entonces ya la extensión ha terminado de chequear a todos los amigos que todavía no les había hecho la invitación muchas veces te puede aparecer un mensaje donde facebook te limita la cantidad de invitaciones que estás realizando cuando si eso te llega a suceder pues déjalo allí no lo vayas a mover igual él sigue haciendo la invitación siguen las personas dándole me gusta a la página esta partecita podemos visualizarlo listo ya ha finalizado bueno en este caso entonces lo que voy a hacer es dar clic aquí en close ya hemos hecho la invitación a todos los amigos que tengo en mi facebook bueno no siendo más espero que este vídeo te haya sido de utilidad si conoces de alguien que necesite de esta información por favor compártelo si tienes algún inconveniente alguna duda no dudes de escribirlo en los comentarios y por último no olvides de suscribirte a mi canal de esta manera pues me estás apoyando para continuar con este tipo de vídeos muchísimas gracias y hasta una próxima la próxima la próxima